El servicio en el Honorable Ejército de Israel puede traer riesgos inimaginables. Uno de ellos es quedar parapléjico o perder alguna de las extremidades. En Israel existe un alto índice de resiliencia porque se sabe que defender el país es garantizar la existencia. Israel es una nación que no se da por vencida ante ninguna circunstancia. Con esta virtud, el Dr. Amir Goffer, tras haber sido confinado a una silla de ruedas, se propuso investigar y fundó la empresa Arego, donde entró al programa Incubador Tecnológico y lo que desarrolló es increíblemente fascinante. Le invitamos a conocer uno de los inventos recientes más importantes con que Israel hace caminar a las personas sin piernas, el exoesqueleto.